¡Hola chicas! Bienvenidas a La Mar de Sana. Hoy vamos a hablar de azúcar, esa dulce adicción. Como sabrás o intuirás, el azúcar blanco no es nada saludable. Y sí, crea adicción. Por eso y porque alimentos que no te esperas que lo contengan lo tienen, como por ejemplo el maíz, el ketchup, el pan, los cereales de desayuno, así podríamos estar hasta el año que viene. Yo he decidido al menos conscientemente no tomar más azúcar blanco. Como el dulce me encanta, me flipa, me vuelve loquísima, lo que he hecho ha sido buscar 6 alternativas más sanas al azúcar blanco. Que sean más saludables no quiere decir que te puedas tomar 5 kilos porque contienen fructosa y azúcar que en exceso no es saludable. Estas son mis 6 alternativas sanas al azúcar blanco. 1. Miel. La miel se disuelve perfectamente en el café con leche de la mañana, en tés, en infusiones, en yogures... Es muy nutritiva y su precio es bastante aceptable. Esta la he comprado en Aldi. Es ecológica, no pasteurizada y me ha costado 2,99 euros. Si te decides por esta opción, la miel tienes que elegirla no pasteurizada, es decir, cruda, porque en el proceso de pasteurizado se pierden buena parte de los beneficios y propiedades que caracterizan a este saludable alimento. Las de supermercado no valen porque son pasteurizadas. 2. Sirope de arce. Cuidado que engancha. El sirope de arce se extrae de la corteza del árbol del mismo nombre. Es muy popular en Canadá y en Estados Unidos y está de morir en tortitas, gofres, en repostería... Este de la marca, Vermont, que compré en el corte inglés cuesta más o menos 6 euros y el bote trae 250 gramos. El sirope de arce tiene una gran concentración de minerales como el fósforo, el zinc, el calcio y el magnesio. 3. Dátiles. Lo confieso, me pongo ciega de dátiles. No te pases con los dátiles porque contienen muchas calorías. Yo los uso para endulzar smoothies, zumos de frutas, cuando hago un brownie y también hago una pasta con dátil y con agua, lo tenéis en el canal, y endulzo los yogures naturales. Cuando vayas a comprar dátiles asegúrate que no contienen azúcar añadido. Lo vas a ver porque los dátiles tienen como una especie de cobertura brillante. Azúcar puro y duro. Los dátiles contienen magnesio, hierro y vitaminas del grupo A y B. Los dátiles normales, así pequeños, cuestan más o menos 1,50 euros la bandeja de 250 gramos. 4. Panela. La panela es el jugo de la caña de azúcar secado y purificado, el azúcar moreno de verdad. No el que te venden las marcas comerciales como tal, que no es más que azúcar blanco, tintado y cobrado más caro. El azúcar de panela, al no estar refinado, es nutritivo. Contiene vitaminas y minerales. Este paquete de panela de 450 gramos de la marca Naturgreen me ha costado 3 euros. 5. Azúcar de coco. El azúcar de coco se extrae del jugo del coco, que después se cocina a fuego medio para que se evapore el agua y cristalice. Este endulzante natural contiene un índice glucémico bajo y además es rico en potasio, magnesio, hierro, sabe caramelo, está bueno que no vea... ¡La pega! Es muy caro. Este bote de medio kilo de azúcar de coco de la firma Drasambi me ha costado 10,50 euros. 6. Sirope de ágave. Para mis desayunos con avena calientita, que bueno está por Dios, pero solamente un poquito, ¿eh? Este endulzante natural está rico, se funde fácilmente y contiene un índice glucémico bajo. Compralo ecológico, ya he leído en muchos sitios que están empezando a venderlo refinado. El sirope de ágave yo lo compro en Aldi, es ecológico y cuesta 3,99 euros los 500 gramos. Oye, que se me olvidaba. Si te ha gustado el vídeo, dame un like, que es gratis. Y si te apetece, suscríbete a mi canal y sabrás las de cosas ricas que puedes tomar para estar la más de sana. Adiós.